Cambiamos de información y de noticias porque nuestro periodista Miguel Ángel Palta se encuentra en la zona rural de Cali en donde en una fundación en las últimas horas varias de las personas que se encontraban allí escaparon pues aseguran que las tenían encadenadas y también hablaron incluso de un posible homicidio. Miguel, ¿de qué se trata? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo los saludo desde la vereda Montañitas. Esto es en la vía al mar, en la parte baja, muy cerca de Terrón, Colorado, donde se conoció el caso de unos jóvenes que estaban aquí en este centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación conocido como Camino Real y donde estas personas, estos jóvenes, por lo menos 60, decidieron huir el fin de semana pasado porque dicen ellos que los estaban maltratando. Inclusive los vecinos de aquí de esta zona les ayudaron en esa huida múltiple que se presentó en las últimas horas porque los muchachos dicen que inclusive al interior de esta fundación se presentó inclusive el homicidio de una mujer. Vamos a escuchar algunos apartes de lo que decían, lo que expresaban los jóvenes en el momento que decidieron abandonar esta fundación, esta casa que ustedes están viendo en estos momentos. Hay que decir que los inquilinos, las personas, los jóvenes que están en esta fundación ya no están aquí. Como ustedes están viendo, la casa está completamente abandonada, inclusive tiene un aviso de las autoridades, vamos a leerlo, dice que está suspendida temporalmente la actividad económica de este lugar y tiene un sello de la Policía Nacional. Es decir, esta fundación ya no está funcionando, no hay inclusive nadie que la esté vigilando y nosotros estamos aquí en este centro para mostrarles de qué manera pues esta fundación que albergaba por lo menos 60 jóvenes está abandonada. Que inclusive repetimos, dijeron que en el momento de la vida que inclusive una mujer perdió la vida aquí al interior de este centro de rehabilitación. Escuchemos al personero de Cali quien también se ha referido a este tema, al caso de esta fundación ubicada en el sector del Montañito, esta es zona rural de Cali. 60 personas aproximadamente hay albergadas por consumo de sustancias psicoactivas y también personas en condición de calle. Esto lleva a que si bien ellos pretenden rehabilitación, no quieren encontrar en ese sitio tortura ni maltrato que son los hechos denunciados. Y lo peor de todo es que está comprometida la vida de una mujer de 28 años. De ser así y de encontrarse que hay responsabilidad por parte de esta fundación de la muerte de esta mujer, pues la fiscalía tiene que entrar a investigar y sobre todo a esclarecer los hechos para determinar los responsables. Por supuesto, nosotros a la una de la tarde les tenemos más detalles de lo ocurrido aquí en esta fundación. ¿Quién era la persona encargada? Nos dicen que un pastor era encargado de esta fundación y ¿qué va a pasar? ¿Qué han dicho las autoridades o qué dicen las autoridades con relación al futuro de esta casa albergue que rehabilitaba presuntamente a jóvenes con problemas de droga adicción aquí en la zona rural de Cali? Muy buenos días. 8.15 minutos de la mañana, Miguel. Gracias por la información. Esperemos entonces ampliación de esta denuncia a la una de la tarde por nuestro canal regional telepacífico y también por aquí por nuestro ecosistema digital. Y por supuesto, las respuestas de las personas encargadas del lugar y de las autoridades. Y por supuesto, las autoridades.